¡Suscríbete al canal! 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 para nosotros, ya teníamos bastante camino andado, sin embargo sin el programa no hubiéramos podido llegar hasta el día de hoy, nos ha ayudado mucho a canales de distribución, también nos ha ayudado a posesionar la marca y también a poder proteger lo que tenemos como producto con productos de protección, o sea con temas de protección de productos, con los registros de marca y todo esto. Que eso es importantísimo porque ya lo sabe, volvemos a lo mismo, usted puede tener el mejor producto y lo puede vender en su cuadra, en su colonia, con las vecinas, pero si no está patentado, si no está registrado, alguien más podría tomarlo y Hecho Nuevo León también hace esto, es decir ok, esto es tuyo, vamos a asegurarnos que esté ahora sí que ante la ley, que es tuyo y nadie más puede obtenerlo. Así es, otra cosa que ha hecho el programa de Hecho Nuevo León es que también nos da capacitación, o sea hay capacitación de por medio para que nosotros podamos desarrollar nuestros productos y por el otro lado que no fracase la empresa, que yo creo que es algo muy importante de lo que se está haciendo por parte del gobierno del estado. Claro, por supuesto, porque muchas veces podemos ser buenísimos en lo que hacemos que es en la ejecución o en la producción del proyecto o de nuestro, en este caso, bueno es una línea de, como se podría decir, de belleza, bienestar. Lo que hacemos nosotros es aromaterapia y tenemos productos para dormir, productos para vitalizar, productos para armonizar, también tenemos un producto para descongestionar y lo que hacemos nosotros es aromaterapia, productos 100% naturales. Que eso es importantísimo porque hay distintas ramas, hoy estamos platicando con el señor René Hesperbeck, pero también hemos tenido también de la industria alimentaria, hemos tenido artesanías, Hecho Nuevo León está abierto para todo mundo, solo hay que ser un neolones emprendedor y llevar a cabo esta importante tarea que es, pues ahora sí que potencializar la creatividad y ponerla al alcance de quienes no tienen estos productos maravillosos. Así es. Yo quisiera que invitar a la señora René, a toda la gente que nos está viendo que dice, es el momento de llamar, de decir, ¿sabes qué? Tienen razón, yo ya tengo mi producto o tengo una idea muy buena, ir a Hecho Nuevo León y decir que hay crecimiento y hay mucha potencialización de nuestros productos. Bueno, definitivamente, compañero emprendedor, si estás por ahí y tienes una brillante idea, yo te sugiero vayas al programa de Hecho Nuevo León, ellos siempre están en la disposición de atenderte, de escucharte, y estoy bien seguro que así como lo hicieron conmigo, cierto es que te van a atender igual, te van a dar acceso a programas de desarrollo, accesos a canales de distribución de los productos y seguro vas a tener éxito con tu producto que quieras impulsar. Ahí lo tiene, la invitación está hecha, ya aparecieron en pantalla todos los datos, llame y usted, mire, va a ver que va a ser un mundo de diferencia porque te llevan de la mano a crecer, a conocer y sobre todo una vez ya estando posicionado, te siguen dando las herramientas para estar en el día a día en este mundo tan maravilloso que todos debemos de tener productos bien hechos porque lo que está bien hecho está Hecho Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, vamos a ir a una pausa y ahorita volvemos porque todavía hay muchísimo más aquí en Vida y Estilo.